Tema de hoy la Federación Galáctica La Federación Galáctica de la Luz es una asociación cuyos orígenes se remontan desde hace más de 4 millones de años. Su aparición surge como respuesta a los avances bélicos de fuerzas oscuras que buscan someter a las civilizaciones del universo. Se estima que esta asociación de civilizaciones está compuesta por unas 50.000 naciones galácticas, quienes se caracterizan por ser en su mayoría plenamente conscientes. Si nos detenemos a descomponer este número, vemos que aproximadamente el 60% son naciones integradas por seres de forma no humanoide. La Federación Galáctica tiene dos objetivos fundamentales. Fomentar la buena voluntad y la comprensión entre las distintas naciones estelares a partir del llamado de jerarquías espiritual del planeta Tierra. La Federación ha comenzado a ayudarnos en este proceso de transformación y ascensión. Para una mejor comprensión del orden que ocupan las distintas civilizaciones, en el Consejo a continuación desarrollaremos un cuadro jerárquico. Federación Galáctica, el Consejo. Quienes están constituidos en el Consejo serán a partir de las siguientes posiciones. Civilización, civilización, posición. Andromedanos están en la presidencia del Consejo. Arturianos son los primeros consejeros. Bellatricianos son los segundos consejeros. Alfa Centaurianos son los terceros consejeros. Minta Canos, cuarto consejeros. Tauzetianos son los quinto consejeros. Pegasianos son los vocales. Formahuatanos son los que 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 son No obstante, este número puede extenderse hasta las 500 mil en caso de existir una situación de emergencia. Cabe destacar que en realidad el número existente de naves es muchísimo mayor y estamos hablando de millones, aunque solo las mencionadas previamente se encuentran bajo control directo del Consejo. Segundo, la Federación y la Tierra, se estima que la Federación se encuentra instalada de manera permanente en el planeta Tierra desde el año 1933, fecha en que la humanidad pactó acuerdos con los seres negativos. Esto fue la etapa de Alemania de los nazis. A partir de entonces, la Federación Galáctica está aquí presente. Cosmos. Los mintacanos, habitantes del Cinturón de Orión, existen registros que establecen que la Federación ha estado observándonos desde mucho antes, 10.500 años antes de Cristo, y que incluso mantuvieron contacto con integrantes de las civilizaciones lemurianas y atlantes, quienes se caracterizaron por su aceptación de la Ley del Uno. Para finalizar, debemos mencionar que la Federación Galáctica no interviene directamente entre nosotros, ya que hay leyes galácticas donde no pueden directamente intervenir. Ese es el motivo de que se hayan formado las semillas estelares, que somos nosotros parte de las semillas estelares, porque hay 144.000 semillas estelares esparcidas por todo el planeta. Porque tenía que haber una manera en que ellos pudieran colaborar desde adentro, pero como las leyes universales no les permiten hacer eso, entonces fue que decidieron y decidimos nosotros aceptar venir a ayudar desde adentro. Nosotros somos sus ojos, sus palabras, sus pensamientos, somos sus guerreros. Es por eso que todos nosotros tenemos esta misión y a eso venimos. Debemos ayudar a ascender este planeta, ayudar a despertar a la humanidad, a liberar de esos pactos oscuros que tuvieron y que han tenido el control de los seres humanos actualmente y en muchos tiempos desde UF, es hora de liberar al ser humano. Porque se decidió que pudiera intervenir la Confederación Galáctica si hay leyes que no lo permiten, especialmente cuando se trata de libre albedrío. Bueno, el Consejo decidió que el ser humano ya no era libre, que realmente tenía un libre albedrío manipulado. Por tal motivo, se permitió la ayuda a este planeta. Porque como ha estado bajo un control extremo, manipulado, manejado psíquicamente y sobre todo, alejado de su divinidad, de su realidad, de la verdad, el hombre ya no está utilizando realmente su libertad, su libre albedrío. Es por eso que se pidió al Comandante Estacherán, que tiene mucha experiencia en este tipo de problemáticas, ya que él ha sido el que ha podido liberar con sus estrategias a otros planetas en igualdad de circunstancias. Y ahorita él tiene esta encomienda del Consejo de ayudar a la humanidad, de ayudarnos, de enseñarnos todo lo que estamos aprendiendo, pero sobre todo enseñarnos quiénes somos realmente. Pero como él no lo puede hacer directamente, lo hace por medio de nosotros. Sí, por eso cuando nosotros dormimos y nos hizo...